hola pilotos como están soy mister skipper y hoy estamos en otro vídeo para el canal en esta ocasión soy el jugador con la peor mala suerte de todo el juego así que si quieres saber por qué digo esto quédate que ahorita les cuento mi triste historia sin más comenzamos bien pilotos les voy a explicar de qué va este vídeo como bien saben yo soy muy fan del robot orochi así que en este vídeo trataré de conseguir a su versión mejorada estoy hablando del baijulins que es básicamente un orochi 2.0 así que no me voy a ir de aquí hasta que este robot no esté en mi hangar la verdad espero que no sea tan difícil conseguirlo pero antes de pasar a los cofres no te olvides de suscribirte al canal y dejar tu me gusta en este vídeo ya que eso me ayuda bastante a seguir haciendo esta clase de contenido ahora sí a por los cofres y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Muy bien pilotos estos son los premios que me tocaron en este evento. Aquí la edición especial que tanto quería, pero la verdad, estoy un poco desilusionado porque tuve que comprar muchas fichas, la verdad creo que no valió para nada el gasto, creo que si fue una mala idea gastar en este evento, para colmo de mis males, no me pude ganar al piloto legendario de este robot. Apareció en muchas ocasiones pero no se dio la oportunidad, en serio me alegraría bastante, si dejan su me gusta en este video, soy MrSkipper y nos vemos.